Muy buenos días para todos, bienvenidos a la presente emisión informativa de 4RD Noticias. La emisión matutina de hoy, en este miércoles mitad de semana. Arrancamos en este 11 de agosto con diversas informaciones, con el compromiso siempre de que ustedes junto a nosotros se mantengan bien informados. Damos seguimiento constante al paso de la tormenta tropical FRED, que es la sexta que se forma. Y recuerden ustedes que desde junio hasta noviembre está la temporada ciclónica. En el extremo inferior derecho de su pantalla estarán viendo un cuadro con el movimiento que hasta este instante está teniendo esta tormenta tropical, que el Centro de Operaciones de Emergencia ha dado a conocer que impactará con cuantiosas lluvias en todo el territorio nacional, básicamente en la parte noroeste. Pero igual estaremos acá para ustedes, informarles y mantenerles al tanto de todo. Precisamente vamos a empezar con esa información. Y es que, bueno, el Centro de Operaciones de Emergencia durante el día de ayer ha dado a conocer, mediante a través de una rueda de prensa, que aumenta el listado de las provincias en alerta ante el eventual paso del potencial ciclón tropical por el territorio dominicano. Bueno, vamos precisamente a escuchar esta información y, sobre todo, para que ustedes estén al pendiente de por dónde anda esta noticia que les compartimos a continuación. El Centro de Operaciones de Emergencia eleva una alerta roja para las siguientes provincias. Tal como nosotros instruimos desde ayer los organismos de protección civil, deben estar con testes con el protocolo y la ley que establece, la ley 147-02 sobre gestión de riesgo, que establece cuáles son las instituciones que deben proceder a hacer las evacuaciones de carácter preventivo y obligatorio en los territorios que están a la alerta amarilla y roja. Definitivamente esa es la información con la que nos despertamos hoy. Una información que estaremos dándole seguimiento constantemente. Y acá, pues, como canal comprometido con todos ustedes, nuestra teleaudiencia, lo asumimos con mucha interés. Así que, bueno, hoy en nuestra jornada informativa matutina tendremos, además, diversas noticias. Así que les comparto a continuación los titulares, para que sepan por dónde anda el ritmo noticioso para esta edición de hoy. El Centro de Operaciones de Emergencia aumenta a 24, las provincias en alerta por posibles crecidas de ríos, arroyos y cañadas. Puerto Rico habilita 358 refugios ante la llegada de la potencial tormenta tropical. Senado suspende conocimiento del Código Penal por falta de cuórum. El presidente Abinader garantiza su total apoyo a los productores de cerdo. Gobierno expresa condolencias por el fallecimiento del padre del ministro de Educación. Bueno, y a propósito de la información del momento, el director del COE, el amigo Juan Manuel Méndez, general retirado, pues bueno, ha llamado a la población de manera puntual a dar seguimiento a este fenómeno, ¿no? A través de las noticias e informaciones que este órgano, el COE, difunde por los medios de comunicación. Vale informar, recapitulando, que el Centro de Operaciones de Emergencia aumenta. El listado de provincias era 20 y lo ha aumentado a 24 en alerta ante el paso del potencial ciclón tropical por el territorio dominicano llamado FRED, ¿eh? Así lo han llamado FRED. Y aquí estaremos para ustedes, ¿no? A propósito, antes de nosotros, ustedes saben que hace un movimiento este noroeste y ha pasado por Puerto Rico, de hecho está casi saliendo de la isla del Encanto. En ese sentido, ante la situación de la isla Borinquen, que está bajo un aviso de tormenta tropical, el gobierno ha establecido unos 358 refugios con una capacidad de albergar unos casi 40 mil personas que serán separadas entre vacunadas y no vacunadas contra la COVID. Además, hay un total de unos 8 mil 500 efectivos de la Guardia Nacional preparados para ser activados en caso necesario. Mientras, los partidos de la temporada 2021 del béisbol superior doble fueron aplazados, digamos que, hasta nuevo aviso, ¿no? Esperamos mucha lluvia con ráfagas de viento fuertes y se ha emitido aviso de inundaciones repentinas para asegurar la garantía de todos. Así lo dijo el gobernador Pedro Pierluisi. Así que lo están viendo, de hecho, en el mapa de pronóstico. Para los que nos están escuchando a través de Quisqueya FM 96.1 y 98.5, estamos viendo el mapa que se encuentra justo atravesando nuestra isla por la parte este. Ojalá tener reporte de los que están en este momento sintonizándonos por la provincia de la Alta Gracia. Ahí Punta Cana, Bávaro, La Romana y toda esa zona circundante para que tengamos a través de ellos una información más acabada, ¿no? Otra información es que, bueno, el Centro Nacional de Huracanes, con su sede en Miami, avisa de la tormenta, Fred, va a traer mucha lluvia hoy en gran parte del territorio dominicano. En la trayectoria pronosticada, se espera que el sistema pase cerca o sobre las Islas Vírgenes estadounidenses. Y además, bueno, como anunciábamos en Puerto Rico, cerca de, sobre República Dominicana y Haití, estará en el día de hoy miércoles, ¿no? Mañana podría situarse cerca del sureste de Bahamas y de las Islas Turcos y Caicos. Cuba y el sur de la Florida caen también en él como trayectoria de la que puede ser la sexta tormenta tropical de este año en el Atlántico, aunque por ahora el NHC, que es el National Hurricane Center, ha emitido advertencias para ambos territorios. Los meteorólogos del centro pronostican su fortalecimiento gradual durante las próximas 24 horas para luego debilitarse al interactuar con la española, con nosotros acá en el Caribe. Así que cuatro redes de noticias estará presentando durante la mañana de hoy boletines que ofrezcan el Comité de Operaciones de Emergencia, ¿no? Y la Oficina Nacional de Meteorología. Atención, muy al pendiente. Estaremos durante toda la mañana nosotros, conjuntamente con el Centro de Operaciones de Emergencia, en sesión permanente para mantener a toda la población al tanto del paso de la tormenta tropical Fred, la sexta que se forma en el Atlántico y que de una u otra manera arrojará mucha lluvia al territorio nacional, ¿no? Vamos a otra información, y es que la sesión del Senado de este miércoles se suspendió por falta de quórum, debido a que, bueno, solo 13 legisladores asistieron cuando se esperaba se conociera el informe sobre la reforma al Código Penal. Los legisladores no tienen opiniones un tanto encontradas sobre el debate para la reforma al Código Penal. Unos señalan que la pieza es obsoleta, mientras que otros piden más tiempo para su total análisis. Escuchemos. Hoy se ha sentado un presidente de poco visto en el Congreso. Se gestionó tumbar la sesión. Se hizo ejercicios, llamadas para que no iniciemos la discusión de la que en los medios hablan del Código Penal. ¿Por qué? Hoy se iba a leer el informe de este código y se supone que todo aquel que tenga un planteamiento, todo senador, todo legislador, el lugar donde hacerlo es precisamente en el hemiciclo. Es una pena el que se siente este mal precedente en el Congreso Nacional y nosotros tenemos para anunciar que ante la evidente predicción de la pieza, el próximo 16 de agosto haremos depósito de un proyecto que es coincidente con el que estaba en discusión en el día de hoy y que logró un informe favorable de la Comisión Especial que no se pudo presentar. O sea, vamos a reintroducir el proyecto tal como vino aprobado de los diputados el próximo 16 de agosto. Porque asistiendo a una sesión íbamos a legítimas cosas ilegítimas de origen como ese informe que fue votado vía Zoom y los reglamentos del Senado no permiten eso. Pero lo más triste es que algunos de los que están opuestos al Código Penal de los boicoteadores sí estaban aquí. Sí vinieron y se fueron. Y algunos hasta se quedaron en sus despachos. Entonces, yo quiero decir públicamente el Código Penal es una pieza jurídica demasiado importante que desde 1884 teníamos un código viejo y por veinte y pico de años estamos luchando por un código nuevo. El proyecto de reforma al Código Penal PERIME caduca este próximo domingo. En tanto que el presidente de la República Luis Abinader garantizó su total atención a los productores de cerdos del país y además aseguró que no los dejará solos en esta crisis provocada por la fiebre porcina africana. Silvia Infante nos tiene los detalles. El presidente Luis Abinader encabezó un encuentro en respaldo a los productores de cerdos del país sector que mueve más de 16 mil millones de pesos anuales donde informó que ya se comenzó a pagar 39 millones de pesos a los primeros 80 porcicultores de granjas afectadas. Al día de hoy se han sacrificado unos 14 mil cerdos hoy empezamos a pagar 39 millones de pesos a los primeros 80 criadores afectados mañana seguirán también los pagos y seguirán cada día también los pagos en ese sentido. Expresó que en la actualidad las granjas agotan tecnologías avanzadas y garantizó la carne de cerdo para la población dominicana y un amplio plan de pignoración para que no se afecten los productores dominicanos. También quiero decir que comenzaremos de inmediato la compra y pignoración de los cerdos para aquellos que no estén que aquella diferencia entre oferta y demanda nosotros vamos a adquirir esos cerdos ya hemos contratado también unos frigoríficos especiales y lo vamos a hacer ese plan de pignoración para que no se afecten los productores del país. Durante el encuentro con el mandatario porcicultores manifestaron la esperanza de que ese sector junto al gobierno desarrollarán acciones para salir de la crisis generada por la fiebre porcina africana. Hoy día enfrentamos la fiebre porcina una enfermedad devastadora pero tenemos la esperanza que juntos todos juntos porcicultores y autoridades vamos a salir de la mano cada cual realizando su labor las autoridades realizando la labor de epidemiología y de sanidad como le corresponde y nosotros implementando en nuestras granjas las medidas de bioseguridad correspondientes para impedir que esta enfermedad llegue a el 70% más de la población de cerdos de República Dominicana El 70% de la producción nacional de cerdos se genera en casi 400 granjas modernas con la más alta tecnología que se puede encontrar en cualquier país desarrollado y cuenta con dos de los centros de la genética porcina más avanzada del mundo Biogenetic y Nugepor Esas granjas cumplen con todos los protocolos de bioseguridad que exigen las autoridades dominicanas y que exige y que recomienda la Organización Internacional de Sanidad Animal Quiere decir que el 70% de la carne que produce en el país la carne que está llegando a los mercados a los supermercados a las tiendas es carne que tiene toda la bioseguridad y que no está afectada por el virus de la peste porcina africana Las inversiones en infraestructura equipos y manejo de desechos sólidos utilizando biodigestores que superan los 30 mil millones de pesos Para 4R de Noticias Esther López En ese sentido productores agropecuarios realizaron una degustación de carne de cerdo asado en la feria ganadera lo que forma parte del inicio de una campaña que tiene el propósito de dar a conocer a la ciudadanía que no hay peligro en consumir este alimento Ramón Santana Álvarez nos completa la historia El presidente de la Confederación Nacional de Productores Agropecuario Eric Trivero destacó que la alerta emitida por las autoridades norteamericanas no es con relación al consumo sino al daño que la fiebre porcina le puede causar a los cerdos al tiempo de reiterar que este padecimiento no afecta a los humanos El mensaje a la población de que se puede consumir cerdo de forma segura sin ningún tipo de problema que hay que hacer entre todos ese gran esfuerzo de promoción al consumo de la carne de cerdo La alerta es de que está prohibido llevar a los Estados Unidos carne o productos cárnicos de países que tienen este tema entonces la alerta no es al consumo la alerta es a llevar a Estados Unidos porque ellos claro están preservando de que no en Estados Unidos pues no entra esta terrible enfermedad La productora de cerdos y pollo Miguelina Alba adelantó que en coordinación con el gobierno se inició una serie de acciones para apoyar la producción de cerdos de granja y de traspatio además resaltó que los brotes de la enfermedad solo se han detectado en la producción informal donde el gobierno del señor Luis Abinader acaba de anunciar la compra masiva de carne de cerdos de las granjas organizadas porque las granjas organizadas de este país aparte de que estamos produciendo carne sana Erick carne sana y la voy a comer aquí ahora mismo tenemos carne de genética tenemos la mejor producción damos empleo aportamos algunos dos mil quinientos millones de pesos una de las medidas que han tomado las autoridades para evitar que se afecte la producción nacional es detener la importación de carne de cerdo y de pollo en respaldo a la producción local para 4RD Noticias Ramón Santana Álvarez Debemos empoderarnos más de la información para que esta sea la que venga a conducirnos de manera real y eficiente no hace daño la carne de cerdo que hasta el momento se muestra se vende se exhibe en el mercado vamos a cambiar de información el Ministerio de Educación Superior Ciencia y Tecnología entregó becas a 11 estudiantes ganadores del premio de la NASA celebrado en Huntsville Alabama Estados Unidos Francisco González nos amplía el Ministro de Educación Superior Ciencia y Tecnología Franklin García Fermín entregó becas a los estudiantes del área de ingenierías del Instituto Tecnológico de Santo Domingo Apolo 27 ganadores del primer lugar del System Safety Award premio de la seguridad del sistema de la NASA donde destacó la capacidad y el peldaño alcanzado por los jóvenes y su sobresaliente actuación porque hoy vivimos la época del conocimiento y solo el conocimiento puede liberarnos de las cadenas de la pobreza de la exclusión social y de las diferencias tan abismales que predominan en la República Dominicana y por eso desde aquí e inspirado en el presidente de la República Luis Abinader apoyaremos y seguiremos apoyando a los jóvenes dominicanos que quieran recuperarse asimismo aclaró que mediante la resolución 04-20 empleados del ente estatal e hijos de estos pueden solicitar becas a estudiantes sobre beneficiaros marginales y aclaró que la ex ministra Ligia Amada Melo no tuvo que ver con ninguna participación en la beca de su nieta ya que la estudiante es hija de un empleado del Mesí Este reglamento hace beneficiario a los empleados y hijos e hijas de empleados En lo que va de año esta entidad se ahorró unos 400 millones de pesos y otorgó 446 becas de las cuales 10 servidores son beneficiarios El primer lugar del concurso de la NASA obtenido por el grupo se derivó del diseño del mejor sistema de seguridad para un rover como son los denominados vehículos que se podrían utilizar en las futuras expediciones en planetas lunas esteroides y cometas Para 4RD Noticias Francisco González Bueno estuvieron siendo velados en otra información los restos de Don Benjamín Fulcar el padre del ministro de educación el doctor Roberto Fulcar y el diputado Julito Fulcar se espera bueno que sean sepultados y que tengan cristiana pues paz a esos restos de un gran hombre todos han aunado información diciendo y expresando que ha sido un padre ejemplar un hombre comunitario y que pues todo el entorno donde residía está muy apenado como está también apenado el país por la pérdida de este gran hombre Júber Quisguante nuestra compañera nos tiene más detalles los restos de Don Benjamín padre del ministro de educación Roberto Fulcar y el vocero de la bancada de diputados del partido revolucionario moderno Julito Fulcar serán sepultados este miércoles en el cementerio municipal de la rancha de El Salcado en la provincia de San Juan de la Maguana a las 10 de la mañana durante las primeras horas de este martes el titular de educación informó sobre el fallecimiento de su padre Don Benjamín Fulcar el funcionario utilizó las redes sociales para avisar el fallecimiento de su progenitor al destacar que al momento de su deceso su padre estaba fuerte alegre y lúcido murió sin cama como buen guerrero digno y regio Roberto Fulcar agradeció el amor y el ejemplo de su padre al tiempo que indicó que en días previos acordaron planes y le dio sus últimos consejos Benjamín Fulcar era también padre del legislador por la provincia Peravia y vocero del bloque de diputados del partido revolucionario moderno quien por su parte expresó que la partida de su padre le deja un vacío insuperable para 4RD Noticias Juber Quiscuante recapitulamos esta información será hoy en la mañana hoy miércoles cuando se le dará cristiana sepultura a Don Benjamín Fulcar en adición a esta noticia el presidente de la república Luis Abinader así como distintos funcionarios de su gobierno manifestaron sus condolencias al ministro de educación Roberto Fulcar y también al diputado Julio Fulcar por el fallecimiento de su padre esta vez Esther López nos conecta en respuesta al twitter colgado por el funcionario sobre el fallecimiento de su padre a los 84 años el mandatario manifestó Roberto cuánto lamento el fallecimiento de tu padre sé el gran amor que sientes por él mis condolencias para ti Julito y toda la familia Fulcar Encarnación un abrazo querido amigo paz a su alma mientras que la vicepresidenta de la república Raquel Peña escribió en su cuenta de twitter Roberto Fulcar con profundo pesar recibí la noticia del fallecimiento de tu padre Don Benjamín Fulcar confío en que Dios te dará el consuelo necesario para soportar el vacío que deja esa triste e inesperada pérdida que descanse en paz asimismo la primera dama de la república Raquel Arbaje manifestó a través de la red social querido amigo ministro Roberto Fulcar acabo de saber la triste noticia de la partida de tu padre no tuve el honor de conocerle pero basta contigo para saber que sembró en ti y en sus descendientes valores recibe mis sentidas condolencias y mi corazón al lado de los tuyos el ministro de interior y policía Jesús Vázquez externó mi más sentido pésame a los compañeros y amigos Roberto Fulcar ministro de educación y al diputado Julito Fulcar por la muerte de su padre don Benjamín paz a su alma otros funcionarios que también manifestaron sus condolencias al ministro Fulcar por el fallecimiento de su padre es la ministra de cultura Carmen Heredia quien escribió lamentamos profundamente el fallecimiento de don Benjamín Fulcar expresamos nuestras más sinceras condolencias a sus hijos Roberto Fulcar y Julito Fulcar como a toda su familia en paz descanse mientras que José Leónel Neney Cabrera ministro encargado de la dirección general de proyectos estratégicos y especiales de la presidencia expresó también en Twitter recibo con pesar el fallecimiento de don Benjamín Fulcar padre de mi gran amigo y compañero Roberto Fulcar paz a su alma y conformidad a sus familiares en tan difícil momento Benjamín Fulcar residía en la comunidad de la rancha municipio del cercado provincia San Juan donde fue un comunitario con fuerte liderazgo moral muy querido y respetado por toda su comunidad fundó varias organizaciones entre ellas una asociación de agricultores un proyecto de desarrollo comunitario y una cooperativa además fue fundador en su comunidad del partido revolucionario moderno le sobreviven sus hijos Mercedes Lidia Alvaleda Daisy Julito Roberto y Margarita fallecida Fulcar Encarnación y su compañera Francisca Olivero Lebrón según el diagnóstico ofrecido en el centro médico de San Juan donde fue atendido el padre del ministro de educación falleció de un paro cardiorrespiratorio mientras recibía atenciones clínicas Benjamín Fulcar está siendo velado en su casa de la comunidad de la rancha en el municipio cercado de la provincia de San Juan paz a su alma para 4R de noticias Esther López Bueno y es que dicen que las personas mueren cuando dejan de ser recordadas así que mientras se mantenga el recuerdo de un ser que queremos nunca morirá nunca morirá y sé que así ha sido y así será por la vida ejemplar del don Benjamín el padre tanto de Julito como también del doctor Roberto vamos a la agenda para ir concluyendo nuestra emisión de hoy a las 9.30 de la mañana una rueda de prensa nos convocan amigos pueblo cubano será en la Confederación Nacional de Unidad Sindical en la Juan Erazo 14 y de Villahuana a las 11 de la mañana u otra rueda de prensa nos convoca el Instituto de Prevención de Riesgos Laborales IDOPRIL en el Insanche La Fe donde está su sede e igual a las 11 de la mañana una última información es que el Ministerio de Cultura nos convoca un acto en el Museo de Historia y Geografía en la Plaza de la Cultura de esta forma llegamos al final de la presente emisión matutina de 4RD Noticias agradecidos de que nos hayan acompañado y por supuesto invitarlos a que se una a nosotros estaremos dándole seguimiento muy puntual al paso de la tormenta tropical Fred por territorio dominicano así que varios boletines durante el día nos conectará más directo y comprometidos con la información veraz y a tiempo sean felices ¡Gracias!